Capricornio, ¿cómo te has portado? Y miren que tengo muchos Capricornios en este canal, así que les mando un besito. Pero bueno, vamos a ver cómo les va a ir esta semana, mis angelitos. Fíjense que ustedes, a diferencia de otros signos, digamos que van a tener una semana agridulce. No porque la semana vaya a ser mala, no, en absoluto. Más bien creo que es porque la gente de Capricornio es muy preocupona. Y de repente esta semana ustedes van a tener que estar haciendo un esfuerzo para no estallar. Sobre todo con la familia que no está cumpliendo con sus obligaciones o con los compañeros de trabajo o con los amigos que están dejándoles todo a ustedes. Y bueno, mis ángeles, toda la gente se cansa de que la utilicen. Esto es totalmente normal. Sin embargo, una de las cosas agradables que va a tener esta semana es que va a estar muy bendecida la comunicación. Así es de que yo creo que en lugar de enojarnos y de sentirnos presionados, hay que hablar, mis ángeles. Hay que sentarnos, hablar con ese amigo, con la familia, con la pareja, con esa persona que de repente nosotros sentimos que nos está fallando y que nosotros estamos dando mucho y no estamos recibiendo nada a cambio. No, pero abuela, mira que intento y intento y nada más no me hacen caso. Estas semanas sí te van a hacer caso porque como te dije, la comunicación va a estar muy bendecida. Así que a sentarnos a platicar tranquilos que en ocasiones créanme que las cosas se nos complican porque nosotros queremos, porque muchas veces basta con que hablemos con la persona y le digamos, oye, no estás haciendo esto, me gustaría que hicieras tal y nos damos cuenta que si lo hubiéramos hablado mucho tiempo atrás, pues mucho tiempo atrás hubiéramos dejado de tener problema. Así que por favor, antes que pelear esta semana, vamos a tratar, mis ángeles, el diálogo. No se van a arrepentir, créanme. Yo aquí hace unos momentos no me acuerdo a qué signo se lo decía. Ay bueno, soy vieja, mis ángeles, y después del bicho no se crean que la cabeza me quedó en su lugar. Pero ahí se me va la onda, así es de que paciencia con la abuela. Pero miren, yo aquí creo que ya les había hecho un video hace un tiempo donde hablábamos de aquello del que calla otorga. Créanme que es así, mis ángeles. Cuando algo nos molesta y nos quedamos callados, en automático estamos aceptando que aquello no nos molesta. Así que por favor, mis ángeles, de buena manera y con una sonrisa, no exigimos, no ordenamos, sugerimos. Y créanme que van a tener buenos resultados, pero bueno. ¿Y cómo me les va a ir a los casados? Vamos a ver en el amor para las parejas. Bueno, para ustedes esta semana va a ser agridulce. Ay bueno, no me pongan esas caras, va a depender de ustedes, mis ángeles. Si ustedes optan por la comunicación, por supuesto que la semana puede ser muy dulce. Si ustedes optan por andar de malas y ya saben, muy al estilo de los signos de agua, ¿qué tienes? Nada. ¿Estás enojada? No. ¿Estás enojado? Ay claro que no, tú siempre piensas que estoy enojado. Y no, no estoy enojado. ¿Qué tienes? Que nada, ya te dije. Así, mis ángeles, por supuesto que la semana no va a estar agradable. Y más porque Capricornio no puede ocultar cuando está de malas, mis ángeles. Digamos que como actores son muy malos, porque inmediatamente la mirada los delata. Echan aquellas miradas de, uy, quítate o te aviento algo, que la gente de verlos dice a un lado, a un lado, que ahí viene Capricornio. Vamos a tratar esta semana de conversar, mis ángeles. Ya no de discutir, de sentarnos a conversar. Una cenita agradable. Oye, fíjate que yo quería hablar contigo. Si notas que ando un poquito molesta o molesto es por tal y tal. A mí me gustaría mucho que me ayudaras para que resolviéramos esto. Yo no digo que no, mis ángeles. Por ahí les debo un video, por cierto, a alguien de Capricornio. Hablando justamente de las parejas. Y ese espero que ya que suba la leyenda de los niños de esta semana, les voy a subir ese cafecito porque creo que sí es importante que lo comentemos. Yo no digo que no, hay relaciones por las que no vale la pena luchar, ni siquiera molestarnos, mis ángeles. Porque es más lo malo que lo bueno dentro de esa relación. Porque no hay nada construido, hay pura destrucción. En esos casos yo no les digo nada, mis ángelitos. Más que dialogar, más vale que hagamos la maleta y saquemos nuestro pasaporte para irnos lo más lejos posible de la persona. Porque en esta vida, de verdad se los digo y por experiencia, mis ángeles, la felicidad es una elección personal. Nosotros elegimos. Salvo que estemos privados de nuestra libertad. Ahí es otra cosa, pero si tenemos libertad y estamos sanos mental y físicamente, ahí me disculpan, mis ángeles, pero son decisiones que tomamos nosotros. A mí en lo personal me da más miedo vivir infeliz, vivir con miedo de que llegue la pareja y me maltrate o tener problemas todos los días. Aventarme, mis ángeles, buscarme un trabajo y mantenerme yo solita, pero tranquila. Dicen por ahí que la felicidad y la tranquilidad se parecen mucho y se los firmo, mis ángeles. Una persona que vive tranquila es una persona que puede llegar a sentirse muy feliz. Y sí, ya sé, y es que la soledad, pues mis ángeles, más vale uno solo que mal acompañado, créanme. Pero bueno, este tipo de situaciones yo no digo nada, mis ángeles, eso sí hay que dejarlo ahí. Pero hay otro tipo de parejas. Hay muchas parejas, yo diría, que en estos tiempos que estamos encerrados se han roto porque la convivencia se vuelve difícil. No es lo mismo ver a nuestra pareja un ratito en la mañana, un ratito en la noche y a veces encontrarnos para comer o que llegue la pareja a comer, a estar 24 horas al día encerrados con la persona, estar discutiendo, dándole vueltas a un tema. Todos andamos muy tensos, pero resulta que antes de la pandemia, si éramos felices, que antes del encierro nos llevábamos muy bien, que tenemos cosas construidas, que tenemos una vida de 10, 15, 20 años con esa persona, ese tipo de relaciones sí hay que luchar por ellas, mis ángeles. ¿Por qué? Porque una vez que pase todo esto que estamos pasando, nos vamos a dar cuenta que eran tonterías. Y no me pongan esas caras, mis ángeles, con nuestros hermanos, ¿cómo peleamos? ¿Y ustedes por qué creen que peleamos tanto de chiquitos? Porque estábamos todo el tiempo con esos hermanos y no significaba que no los queríamos. Estábamos hartos de compartir espacio, tal vez. Teníamos diferencias y las sacábamos de la peor manera, tal vez, pero a la fecha ven a sus hermanos, los abrazan, los besan y los quieren, ¿cierto? Bueno, entonces si ustedes son de esos capricornios que están teniendo problemas con su pareja, de este tipo, de que ya no se aguantan, que de todo reniegan, pero que tienen una vida construida, que tienen más cosas buenas que malas en la relación, mis ángeles, a luchar por esa relación. Hay que conversar para tratar de suavizar la relación y que las cosas vayan bien, por lo menos, mis ángeles, en lo que todo vuelve a la normalidad. No a la que teníamos anteriormente, porque eso ya lo hemos platicado. Mientras que llega la nueva normalidad, ¿qué es la que nosotros vamos a hacer? ¿Cómo? Pues dependiendo de en qué nos toque trabajar o cómo adaptemos nuestra vida a lo que estamos viviendo. Pero mientras tanto, hay que relajarnos, Capricornio. Todo tiene solución, todo. Y vamos a tratar de que esta semana sea dulce para ti y que lo de agridulce quede nada más aquí en este video, porque Capricornio dice, ¿sabes qué, abuela? Para mí esta semana no va a ser agridulce en el amor. Va a ser una semana dulce porque voy a hablar con mi pareja y voy a pedirle que me ayude a que salga la relación adelante en lugar de estar discutiendo por tonterías. Sí, por tonterías, mis ángeles. Claro, abuela, el dinero va y viene, mis ángeles, para que se vuelvan a encontrar una pareja con la que se adapten ustedes y a la que ya conozcan eso, créanme que está más difícil el dinero hoy tenemos, mañana no. ¿Las parejas es más difícil, pues, en un momento levantar una nueva relación? No, mis ángeles, más vale malo por conocido que bueno por conocer, mis angelitos. Cuiden al endino o al endina, apapachenlos, platiquen de lo que no les gusta, pero nada de discutir esta semana, ¿ok? Cualquier problema que tengan se les va a resolver, pero hay que hablar, mis ángeles, las parejas no son adivinas. Así que ya lo saben, ¿eh? Vamos a bajarle dos rayitas y vamos a defender esa relación si es que vale la pena. Y si no, mis ángeles, pues se me están tardando, ¿eh? Porque eso de sufrir porque queremos se llama de otro modo. Míralos, ahí van de malpensados. Se llama vivir infelices, mis ángeles. Así que a vivir felices y ya saben, nada de agridulce. Bien dulces esta semana. Y bueno, en el amor para los solteros. Esta semana ustedes también van a estar afortunadones. No me les van a faltar las invitaciones, las miraditas y, ¿por qué no? Una que otra cara bonita de la que se van a querer enamorar. Sin embargo, no les recomiendo mucho las ataduras, mis ángeles, porque van a andar ustedes, pues, enamorados del amor. Sí, sí, en realidad están buscando entretenerse, divertirse un poquito y sentirse acompañados, pero no precisamente una relación estable. Y si la llegaran a tener con toda seguridad, mis ángeles, el mes que viene, van a decir, ¿pero qué hago aquí si esta persona no tiene nada que ver conmigo? Les recuerdo que las relaciones hay que trabajarlas, mis ángeles. Hay que salir con la persona con frecuencia, conocer a esa persona, ver si realmente los gustos son similares, ver si la persona se adapta a nuestro carácter y nosotros al carácter de esa persona. No es nada más, ¡uy, qué lindo, qué preciosa y de aquí soy! No, mis ángeles, se ocupa más para montar una relación. Así que ya lo saben, bien atentos, no prometen lo que no pueden dar. Y lo que siempre les recomiendo, mis ángeles, invitan a salir a él o a ella. Mis ángelitos, hay que ser claros. Vamos a tomarnos un café en plan de amigos. O si la persona les acepta otro tipo de relación, estar claros en qué tipo de relación. Si no, mis ángelitos, luego no se me quejen de que me les andan reclamando cosas. En sí, la semana para los solteros va a ser buena, así que bien abusados. Y bueno, en cuestión de salud, Capricornio tiene una cosa muy característica. Ellos se preocupan, se ponen tristes o requieren atención y se me enferman. Así de sencillo. Y hay gente que dice, está fingiendo. No, no fingen. Ellos sé su manera de sacar la atención. Así de que no se me extrañen si los primeros días de la semana se me sienten fatigados, tristones, medios enfermos. Pero, ¿qué creen? Ya del miércoles en adelante, viene el buen humor de nuevo. Se van a sentir muy bien física, mentalmente. Y no estaría de más, como siempre les digo, mis ángeles, un complemento vitamínico. Ustedes luego creen que están comiendo muy bien, pero a lo mejor algo me les falta. Cuando nos tomamos un complemento vitamínico nos sentimos muy bien. Así que, mis ángeles, por favor, a tomarse algo que me les levante un poquito más el ánimo, que me los haga sentirse bien. Hay que platicar con su doctor, un poquito de hierro, no sé, vitamina D, vitamina B. Algo que me los ponga fuertes, que me los haga sentirse bien. La fuerza por ahí la van a traer, el buen humor lo van a traer. Y ¿saben qué, mis ángeles? Se van a volver fortaleza de la familia después del miércoles jueves. Anoten en la libreta. Les va a tocar por ahí escuchar las quejas de algunos miembros de la familia. Ustedes van a estar de consejeros. Y esto va a ser bueno porque les va a servir a ustedes también. No solamente de terapia, porque van a decir, no hombre, yo me quejo. Mira, a fulanita le está yendo peor. Sí, ya sé, mal de muchos, consuelo de tontos. Pero se siente bien uno de saber que Dios sí nos tiene consentidos, mis ángeles. Entonces, en cuestión de salud, ni te me preocupes, tu salud va a andar muy bien. Los primeros días sí tal vez te me vas a sentir un poquito. Pero no te me preocupes que la semana me la terminas muy bien. Bueno, en el tema del trabajo, aquí sí te va a ir bien para que veas. Vas a estar muy dedicado. Sí, yo no te digo que no. La mayoría de los signos soltaron mucho la semana pasada. De repente no estuvieron trabajando al 100%. Pero esta semana te me pones al día. Eso sí, yo sé que a ti te gusta andar bien vestido, bien calzado, todo lindo y todo precioso. Pero nada de andar comprando cosas que no puedes pagar. Si quieres rendir muy bien en tu trabajo, hay que evitar lo más que podamos los temas de dinero, mis ángeles. La gente de Capricornio luego es muy preocupona y cuando traen muchas presiones financieras ni siquiera se me pueden concentrar. Así que por favor que me les van a ofrecer a la oficina el perfume, el vestidito, la corbata. Por favor, mis angelitos, vamos a sacar muy bien las cuentas porque un Capricornio relajado va a tener un septiembre muy pero muy bueno, mis ángeles. Van a estar rindiendo muy bien en su trabajo y las cosas les van a ir de maravilla a condición de que esa cabecita esté fría. Así es que vamos a tratar de evitar los problemas, sobre todo que tengan que ver con dinero para que no te afecten en tu trabajo. Sí, sí, eso también incluye los problemas domésticos de no llevarlos al trabajo. Pero bueno, también en tu trabajo hay que tener cuidado con los celos de una compañera o de un compañero que probablemente a ti te dé la mejor de sus caras, pero a tus espaldas te destroce. Ten mucho cuidado con lo que platicas esta semana con tus compañeros. Trata de ser, pues, digamos amable en tus comentarios para que no te vayan a enredar en comentarios que sean negativos de que hay fulana dijo esto de ti o perengana. Fíjate que yo te quería decir que fulana o fulano no te quieren porque fíjate que me dijo tal y tal y tal y tal. Recordemos que en el trabajo no hay amigos. El trabajo, mis ángeles, es un campo de batalla. Es una lucha diaria donde todo el mundo va a trabajar para llevar comida a su casa. Y lamentablemente, mis angelitos, en ocasiones hay que quitar del medio algún compañero y no se tocan el corazón. Así que, por favor, cuidado con los compañeros de trabajo esta semana. No te me confíes demasiado. Y ya lo decía Napoleón, si quieres algo bien hecho, hazlo tú mismo. No le dejes encomiendas a nadie de que te hagan o te ayuden porque lo más seguro es que sufras alguna traición dentro de tu trabajo. Fuera de esto, si te manejas con precaución, tu semana va a ser bastante buena. Vas a tener tus avances y vas a estar muy conforme el fin de semana. Pero bueno, y en casa, con la familia, con los amigos. Pues aquí, como ya te dije al principio del video, puede llegar a ser un poquito agridulce, pero va a depender de ti. Tú vas a poner los límites. Tú eres el que te vas a estar comunicando para que hables de aquello que te llegue a molestar. No te me preocupes mucho que vas a poder llevar todo bajo control. ¿Por qué? Porque tú eres muy juicioso, Capricornio. Tú generalmente sabes muy bien cuándo puedes estallar y cuándo no. Y tú sabes que cuando sales de control, pues sí se afecta bastante el ambiente de tu casa. Y como tú no quieres tener un ambiente desagradable, pues yo sé que te vas a controlar. Vas a sugerir, en lugar de andar de coronel de división, que se te da perfecto, por cierto. Y si no me pongas esa cara, en lugar de decirme, recogen ahorita mismo su cuarto. Ay, hijos, ando bien cansada. ¿Por qué no me echan la mano y recogen su cuarto, por favor? O al marido, mira nomás, donde quiera dejas los zapatos, estoy harta ya de tus tiraderos. Oye, mi amor, ¿por qué no me ayudas y pones eso en su lugar? Hay maneras, mis ángeles, sin que se me enojen igual los hombres. Ay, otra vez hiciste lo mismo. ¿Es lo mismo que comimos ayer o antier? Mis ángeles, ¿por qué mejor no preguntamos si hace falta dinero? Oye, mi amor, esto te queda muy rico, pero me preocupa que tú comas lo mismo diario. Les aseguro que si les iba a contestar mal la pareja, ahí ya se van a quedar pensando, Ah, caray, lo que no quieres es que yo coma a diario lo mismo. Y ahí les van a dar una linda explicación. Ay, mi amor, es que fíjate que no me ajustó el dinero para comprar otra cosa o lo que sea. Hay maneras de decir las cosas, mis ángeles, sin provocar un problema. Sobre todo porque a todos nos gusta que se interesen por nosotros, mis ángeles. Y cuando el interés es real, pues imagínense. Así que ya lo saben, en cuestión de familia, paciencia, mis ángelitos, y vamos a sugerir. Van a ver cómo las cosas van a ir bastante bien. Con los amigos, pues también me les va a tocar a ustedes estar dando consejos, mis ángeles. Tómense las cosas con calma. Y como les digo, aprendan de las situaciones que tienen otros, porque eso me los va a ayudar muchísimo esta semana a darse cuenta de que son afortunados. La semana en general viene bastante buena, Capricornio, pero acuérdate que el agridulce va a depender de ti. Esfuérzate para que tu semana sea dulce. Los resultados al final de la semana ya verás que son muy positivos y tú vas a llegar al fin de semana de muy buen humor y sintiéndote lleno de energía. Así que a trabajar los primeros días para no dejarte caer. Pero bueno, mis ángeles, hasta aquí me quedo con ustedes. Ya me alargué un poquito y luego me reclaman que hay con algunos signos que me quedo más que con otros. Pero bueno, así es esto. Cuando andábamos de vago no nos pegaban igual a todos los hermanos, ¿verdad? Dependía de cuál era el que se había portado peor. Era la regañada más larga o la más cortita. Y aquí es a los que yo veo que tienen la semana un poquito más pesada. Pero bueno, mis angelitos, yo soy Gina Mateos. Estoy encantadísima de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Ya se la saben, ¿eh? Si les gustó el video, regálenme un like. Para mí son bien importantes. Si quieren ayudar a la abuela hay que compartir este video con sus amiguitos y con sus amiguitas. Y bueno, si no estás suscrito a mi canal, yo aquí les regalo un jalón de orejas. No seas tímido o tímida y suscríbete. Pero bueno, mis ángeles, por favor que no se les olvide. Los quiere su abuela virtual. Tengan una maravillosa semana. Mil gracias por escucharnos. ¡Gracias!